Buenos días, buenas tardes, buenas noches, alumnos ¿Cómo están, alumnos? Les saludo a su profe de japonés práctico, El Bicho Hoy quiero tocar con ustedes el tema sobre la familia Verdad, esponja, no es italiano Familia De la familia, de la gente que te dio crecer, que te dio un sustento, educación y todo Y que hoy, más que nunca, en esta cuarentena, estás viendo todos los días O has visto todos los días, dependiendo de cuando estés subiendo este video Familia es KAZOKU KAZOKU, no KAZOKU KAZOKU Acuérdate que la Z se pronuncia como el zumbar de una avispa KAZOKU KAZOKU Acento en la primera A Bueno, no hay ninguna otra A, pero bueno KAZOKU KAZOKU Pues bien, empecemos con la viejita, la jefa A quienes muchas personas en el tráfico nos mandan hacia ella, no sé por qué Y en japonés tiene diferentes formas de decir mamá Lo que primero vas a hacer es acordarte del siguiente sonido KA 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 Ya quiero ir al baño ahora A ese KA le vas a agregar una O al principio Y una SAN O CHANG Al final Entonces vas a tener la siguiente estructura Te has dado cuenta que tienes varias variantes a partir de esa raíz KA Esa raíz KA no le tomes importancia, lo hago para que te puedas acordar de la palabra ¿Ok? Entonces tienes KA-SAN O KA-SAN KA-CAN O KA-CAN Sé que te estás riendo por lo último Muchos quizás digan Oye, ¿pero por qué muchas palabras en japonés tienen una O al principio y ahí se lo quitas? Tengo entendido De que esa O El chango sirve como una forma de suavizar la palabra No tiene un equivalente al español Pero es una forma de suavizar la palabra Hacerla más... Más cariñosa Más bonita No es un... No es como el CHANG que es un diminutivo Pero es para suavizar un poquito más la palabra Y hacerla... No sé, quizás un poco más educada El CHANG como ya les he contado en otra clase Sirve para darle cariño Entonces ahí estarías diciendo MAMI O KA-CAN KA-CAN Ahora, no me voy a cansar en repetirles De no adaptar modismos, jergas del idioma español al japonés No lo hagas porque no funciona, suena raro No voy a hacer que quieras cantar KA-CAN que tú quieres... No, no funciona así No usan el MAMI para gilear a YAO Se usan el NE-CAN, pero no usan el MAMI No lo uses de esa manera Tampoco traduzcas literalmente Por ejemplo, cuando quieres subestimar a alguien y dices Ya me mamita Y lo vas a traducir al japonés No hagas esas traducciones literales de una expresión No lo hagas porque no se usa y va a sonar muy raro Esas fueron algunas variantes de mamá Pero también tienes HAHA Que sería el equivalente a madre Ahora en los libros te dice que cuando tú te refieres a tu propia mamá Se dice HAHA BOKU NO HAHA KOTASHI NO HAHA Pero cuando hablas de la madre y de otra persona No estoy hablando de mentarle a la madre Sino hablarla sobre la madre Estabas hablando con una persona y dices Oye, tu mamá No sé qué cosa No, sin ánimo de ofender Pero no Oye, ¿y tu mamá? No, dices OKAZAN Siéndoles sincero En el hablar cotidiano Yo no he visto que se respete mucho esa regla Pero igual la tienen por si acaso Yo creo que en un hablar muchísimo más formal Si se utilizará Pero yo la verdad Que incluso con gerentes he escuchado que ellos mismos Se refieren a su propia madre como OKAZAN Entonces Bueno, yo les digo lo que se vive No lo que está en los libros Aprendan estas palabras Pero en Japón Los hijos a su mamá le dicen MAMA O sea, utilizan el anglicismo de MAMA De MAMA En Japón lo utilizan de manera diaria O sea, no le dicen OKAZAN O sea, sí utilizan Pero... Yo he escuchado que más usan MAMA Pero igual aprendes de todas las versiones Para que sepas No sé cómo será ahora Pero bueno Ahora pasemos al viejito Al jefe Al papá Al igual que con MAMA Te voy a pedir que te acuerdes del siguiente sonido Y esto es como un recurso en lo técnico Para que recuerdes de la palabra, ¿ok? TOO TOO Siempre que veas una O y una U Es una estiración, ¿ok? TOO Y es el sonido del TOO Al igual que en el caso de MAMA Vas a agregarle una O al principio Una SAN O CHAN al final Y vas a tener la siguiente estructura O TOO SAN TOO SAN TOO CHAN O TOO CHAN Siendo los últimos equivalentes a un papi Y de nuevo la misma idea Cuando te hablé sobre no traducir literalmente Las expresiones al japonés No O sea, el papi no funciona de la misma manera Que aquí en Latinoamérica Cuando quieres hablar en informal No funciona, ¿ok? Nada de papi dámelo TOO Y vas a decir TOO CHAN MÁNDAMELO TOO No No hagas ese reguetonerismo al japonés Porque va a ser muy huachafo Hay un equivalente para padre Y según los libros Esta palabra se utiliza únicamente para referirse a nuestro propio padre No para referirse a lo de los demás Y sería CHICHI CHICHI sería como mi papá, ¿no? Para hablar de mi padre Pero cuando te hablas del papá de otra persona Dices Eh... OTOO SAN TOO SAN No Pero OTOO SAN Sería más adecuado utilizar la O Porque como les digo Esa O sirve para suavizar la palabra Y no hacerla tan ruda ¿Qué es el papi? 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 No, no, no. Un adicional que existe para el papá Es OYAJI Y OYAJI es como una expresión más coloquial Como decirle viejo ¿No? OYAJI Y esta palabra OYAJI También se puede utilizar para Eh... Por ejemplo, te vas a un bar Un bar Y hay un viejo ahí atendiéndote Y le puedes decir cariñosamente OYAJI OYAJI La J, acuérdate que se pronuncia como una... Un... Como el yin ¿Ok? OYAJI Y la palabra que se utiliza coloquialmente El hijo cuando quiere hablarle a su papá Es decirle Papá Papá Como la papá que come Papá ¿Ok? Ahora los padres Si tú quieres hablar de tus propios padres Sería RYOOSHIN RYOOSHIN Pero si te quieres referir a los padres de otra persona Estás hablando de una persona y quiere decir Tus padres Sería GORYOOSHIN GORYOOSHIN Es una forma formal De hablar RYOOSHIN GORYOOSHIN Mis padres Tus padres Ahora vamos a subir una escala más para hablar acerca de los padres de nuestros padres Nuestros abuelitos Aquí viene quizás algo un tanto complicado Pero igual es importante que lo sepan porque puede aparecer dentro de una conversación Yo la verdad nunca lo he utilizado Aunque creo que debía haberlo utilizado Pero en una conversación formal Si se Si se utiliza Cuando te refieres a tu propia abuela A tu propia abuela Es SOBO 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 Lo hago así para que te acuerdes SOBO Y tu propio abuelo Mi propio abuelo Sería SOFU SOFU SOBO SOFU SOBO SOFU SOBO Y abuelo sería SOFUBO SOFUBO Pero como nosotros no somos prácticos ¿Qué palabras utilizamos en la cotidianidad? Y aquí vamos a cuidar algo porque existen diferencias regionales Aquí en Perú por ejemplo existe mucha migración de Okinawa Yo soy mitad Okinawa mitad como amor En Okinawa al abuelo se le dice OJI OJI Y a la abuela se le llama OBA OJI OBA Pero en la isla de arriba al abuelo se le dice OJI-chan OJI-san OJI-chan OJI-chan OJI-san Y abuela OBA-san OBA-chan Ten mucho cuidado con ese estiramiento de sílaba Ji Ba Ok? Y digo que tengas cuidado con ese estiramiento de sílaba Porque si le quitas el estiramiento y se convierte en un OJI-san Y la otra sería OBA-san Lo conviertes en tío o tía Ok? Ten cuidado porque pueda que quieras hablar rápido y digas Ah si pero es el OJI-san No, OJI-san es tío Y OBA-san es tía No es abuelo Ok? Volviendo a los abuelos Estas hablando con una viejita Y no se Tienes cierto nivel de confianza Puedes decirle OBA-chan ¿No? OBA-chan ¿No? Para hablarle de manera cariñosa O OJI-chan Ves un abuelito perdido O OJI-chan mayotere Oye abuelito estas perdido Y dos si se puede utilizar En caso del OJI-san y el OBA-san Si bien significa tío o tía También puede utilizarse para referirse a otra persona Ya que hemos visto la parte de arriba vamos hacia las bendiciones hacia los hijos Hijos es Codomo 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 No Codomo Codomo Hijo es Muzico Muzico Hija es Musume Musume Hoy día el segundo guest es Morning Musume El hermano mayor es Oni-san Oni-san Y acá sigue la misma estructura que lo que vimos en mamá y papá Ni-san ni-chan Existe una variante informal para hermano mayor y sería Aniki Es una palabra que también puedes usar para una persona que ya conoces y que le tienes cariño Pero que es tu superior No lo uses con tu jefe Digamos que tienes un colega Que es mayor que tú y le tienes mucho cariño Osea ya hay confianza de por medio Hermana mayor Ne-san Oni-san Oni-chan Estas palabras para decir hermano mayor, hermana menor Pero utilizando el chan Si se puede utilizar para gilear Osea Ne-chan Oni-chan Oye vamos a tomar Amiga vamos a tomar algo Una cosa así Ni-chan Oye amigo Vamos a divertirnos Si se puede utilizar para eso Pero no lo hagas porque suena muy chusco Ahora esta gente lo va a usar Vamos con los hermanos menores Hermano menor sería Ototo 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 Y hermana menor sería Imoto No imoto Imoto Ototo Siempre recuerdas esas estilaciones de sílabas Me encontré hace poco un curso de vocabulario en japonés en youtube Y el pata no respetaba estas cosas y sonaba recontrachusco No, ustedes tienen que aprender a tener un acento exacto Ototo Imoto Y por último los primos que sería Itoko 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 Ha sido un montón de información Repasen Falta muchísimo más Y bueno lo estaré preparando para un próximo video Déjame en los comentarios cualquier pedido de tema que tengas en japonés para poderlo preparar Nos vemos Chao